Que la gente vaya buscando un espacio donde va a bailar la música de César Juárez Los éxitos que traemos en esta noche para mi gente que viene desde Huecochingo Vamos a bailar la primera cumbia a la manera de César Juárez Y ahora, el nuevo líder, Jorge Tosky Jr. Los sonidos de fuego en fuerza Vámonos a bailar, se llama la cumbia de las cervezas Todo el mundo a buscar pareja, morros del infierno Y ahora, el nuevo líder, Jorge Tosky Jr. Y el sonido fantasma Los sonidos de fuego en fuerza ¡Dame fantasmas! Inseparables Voy Esta noche en su tierra ¡Cocoyotas! Llegaron los putas De la maldita libertad Solín Mario Los yugas de Cholula Huero Pelón Cuervo Pelón El famoso pan Panamazo Pal, pan, 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 pan Tosmas Llegaron los yusos Mandosmas 53 kilos de amor Pocoyotla Que ven en las luces Llegó un sonido Asteroide Toda la familia palestina Siete casas Allá en la Unión Americana Dos dombo casas Y ahora Ego Cerdomanía Panamazo 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 Llegó el famoso Díguez Y Alicia Langüera Inseparables De Cholula Werowski Que vean Panamazo Panfantasma Llegaron los chamacos Panamapiojo Agus arboledas De lo más bella Toda la zona azul Mi canal El famoso Cocu Inseparables voy Hasta el cielo Lo dijo Dios Dicente Fernández Dicente Fernández Gran familia presente Primo Juárez Gananitos locos Niños malos Aztecas Kovács 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 Erianita Pequeña Luz Isabel Padrotes Todos al matriazco Coyota Lelo Llegó mi gato El gallo Tevez Llegó mi chamaca Prendita TV presente Orales Organización Chamos de Aparicio Saquen la moto Saquen el crico Llegó el barrio Más maldito Carnalitos locos Gran familia mexicana San Mateo Cocoyota Trinidad de Pango Barrio Loco Chicos Congas Chepa, Buki, Pana, Peluche Miguaganes ¿Qué? ¿Cómo y no? Llegaron los primos Los primos locos San Agustín ¡Epa! Estaca Chicolis Rigo Niños Malos Black Marnie Lodder Pala Gran familia mexicana SM18 Oso Caro Pérez Poto El Piri Bueno El Gordo Cruzito Grisel Vete a bailar enano Llegó el Leter Cocoyota Cascabel Dioni Amor, amor, amor El famoso Estuy Raperito Chuy Hasta Los Ángeles, California El Gordo No podría faltar esta noche Dracomanía Regálenle un panamazo San Rafael Coma Un castillo Se derrumba Se derrumba una rosa Se marchita Pocos pero locos Hasta la tumba caí Tichona Tichoncito 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 Pacheco Nariz Pistola Soe Soya Beto Sore Bobocha Bueno, 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 bueno Poquito a poco Estamos agarrando